No me mires así, que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba, ya no te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, no apagues la luz, es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser No abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración Si me besas de ti, no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como me provocas No seas cruel, no te vas a arrepentir Y me hace daño saber que esto no puede ser No abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más No seas cruel, termina ya con este juego No me conoces, no sabes lo que puedo hacer Amásame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más Abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más Abrázame y embriágate con mi veneno Abrázame y embriágate con mi veneno Abrázame y embriágate con mi veneno